Si ellos dejan el corazón en el campo para poner en lo más alto nuestros colores frente a la selección de Japón Lo más justo es que nosotros lo dejemos en las tribunas, en nuestros hogares y en cualquier lugar para que sientan nuestro apoyo Ayudándoles a inflar nuestras ilusiones y el sueño de verlos avanzar en cada fase de la Copa Davis Vamos a gritar y a sudar con ellos en cada jugada Vamos a darles fuerza para que el reto se vea pequeño Y que el mundo sepa que aquí en Colombia el deporte blanco no es blanco Es amarillo, azul y rojo Apoyemos a nuestros tenistas en la Copa Davis